Bueno, aquí tenemos a Duque, para que veáis la diferencia que hay solo con 4 o 5 días y hacerlo un poquito bien, fijaos como persigue a la bolita hacia cualquier dirección, si yo le paso, como su objetivo ahora es tocar lo más rápido posible la bola para conseguir el premio, y ahora pues con esto podemos enseñarles muchísimas más cosas, con la pelota o con calia, otra cosa. Lo animo para que se mueva, porque es un perro que está un poquito acostumbrado. Así poquito a poco, le pueden ir enseñando cositas divertidas. Venga, vamos a ponerse lo más difícil y ahora tiene que saltar sí o sí por aquí, pero él ahora mismo está pillando ya un poquito el ejercicio. Y si os fijáis, clico justo cuando está saltando. Y cada vez lo hagamos rápido igual que lo de la pelota. Entonces una vez ya lo sabe hacer, que ya veis que lo hace siempre, podemos introducirle la orden mejor. También podemos introducirla antes, pero para no leáis mucho al perro. Duque, duque, hop. Bravo. Qué guapo mi chica. Duque. Muy bien. Duque. Duque. Venga, hop. Bravo. Bravo. La patita. La patita. La patita. Venga, me pongo cerca de él, se lo vamos a poner un poquito más fácil. Duque. 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 Habéis visto como ha cambiado de pata, aunque sigue teniendo... Duque. 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 voy a hacer es algo que no sirve, parece que no sirva, pero sirve de mucho porque se le puede hacer ir a su sitio, por ejemplo, vale, entonces tenemos que tener rápido en la mano el clicker y la chucha preparada porque seguramente nada más poner lo que voy a poner del suelo el perro irá ni que sea olerla, vale, y vamos a dirigirlo para que se ponga encima. Hay que tener paciencia hasta que el perro se decida a tocar la revista con una patita o con una nariz, pero no lo veis porque estáis de espaldas, pero bueno, ahora vale que se mueva, vale, pues tenéis que tener los trajes bien preparaditos para que el perro coelan, despejan, esto ya digo, puede servir, puede servir pues para mandarlo a su sitio, para ponerlo en un sitio en concreto, la báscula, el veterinario, cualquier sitio, bueno, ahí lo veréis porque se ha movido, cuando le toque, yo le clico, me mira porque es un perro acostumbrado a que se le den órdenes y no a pensar. ¿Habéis visto? No lo hay que esperar, aquí en el momento oportuno, hacer el toque de la revista con las patitas. Lo que queremos es que mantenga la posición, que se vaya poniendo rápidamente cada vez más las patitas dentro. Es un ejercicio lento, ¿eh? Porque a esto se le llama moldeado libre, o sea, dejamos que el perro haga y él mismo descubra, pero como os dais cuenta, cada vez le es más fácil. Lo veis, como cada vez el perro ya sabe dónde tiene que ir. Ahora ya he conseguido que ponga la traspeada, que el perro pues ande o llore o haga algo que queremos que haga. ¿Veis como cada vez empieza a ladrar? Muchísimo más rápido, bueno, ladrar, intentar ladrar. Esto es para que veáis lo rápido que aprenden en la asociación del click al premio y si se les hace bien, como nada, en cuatro o cinco días aprenden a usar la cabeza, o sea, la inteligencia, el cerebro para conseguir cositas. Ahora ya sabe que ladrando consigue. Bueno, ladrando, esto que hace él. Ahora quiero un ladrido más chuli. Pues ahora sí me iré esperando hasta que se haga un ladrido. ¡Vamos! 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 Se acabó, pero bueno bien. Ya cuando vuelva a grabar otro poquito con Duque iremos haciendo poquito a poco más vídeos, pero esto supongo, espero que os haya servido para al menos comprender cómo se usa el clicker e imaginación al poder. Sobre todo, muy importante, más de diez minutos no, ¿vale? No hay que trabajar demasiado porque estresa mucho, ¿eh? Venga pues, nos vemos en la siguiente enreda. Y adiós Duque.